En muchas ocasiones la indumentaria o la falta de ella es uno de los primeros elementos de los cuales nos percatamos en la interacción social y al torparnos con representaciones artísticas con el ser humano como tema. Por lo general, esta primera mirada viene acompañada de un juicio o un prejuicio que va a depender de la experiencia social y cultural de cada individuo. Se ha inculcado la falsa premisa de que prestarle importancia a la indumentaria es algo frívolo. Los elementos de la vestimenta son piezas claves en el análisis de sociedades. Se utilizan para fechar imágenes, para identificar la procedencia y o identidad de quienes la llevan, y como elementos de identidad cultural. Nos hablan de estructuras sociales, de prácticas culturales y económicas. Por lo tanto, nos permiten realizar una mirada a la sociedad que las realizó y que las utilizó. Francisco Oyer, al incluir a tantos personajes en el velorio, hace que la vestimenta juegue un papel protagónico. Es la indumentaria de estos personajes uno de los factores que se utilizan para identificar la estrata social de los participantes. También es la que nos permite identificar algunos de estos personajes. La peculiaridad de la indumentaria de ciertos personajes nos sugieren varias interrogantes que intentaremos contestar. En esta investigación consulté relatos históricos, fotografías, obras de arte realizadas durante el siglo XIX, el siglo XVIII y también del siglo XVII, e investigaciones históricas relacionadas con la indumentaria y la moda durante este periodo. Osiris Delgado nos indica que para realizar la pintura del velorio en el año 1893, Francisco Oyer utilizó como modelos para algunos de los personajes a trabajadores y miembros de la familia El Saburu, cuya finca está localizada en la ruralía del pueblo de Carolina, donde comenzó a trabajar los bocetos para esta obra. La representación de la indumentaria de los campesinos puertorriqueños de finales del siglo XIX es una de las aportaciones que nos hace Francisco Oyer con su obra. La historiadora de vestimentas Anne Hollander, en su libro Mirando a través de la ropa, nos dice que desde la antigüedad y a través de toda la historia del arte, es evidente el énfasis que los artistas han colocado en los textiles y en la vestimenta. Oyer le escribe a su estudiante Amparo Fernández en 1893, mientras trabaja en el velorio, sobre la misión del arte moderno, y cito, quiere que las creaciones del arte, bellas u horribles, hornadas de rica indumentaria o en crudas desnudeces, sean ciertas y enseñen siempre una virtud o corrijan un vicio, si es rosita. Basándonos en esta aseveración, podríamos decir que la vestimenta con la que el artista representó a estos personajes fue la misma que utilizaban los campesinos que le sirvieron de modelos. En cuanto a la vestimenta se refiere, hay autores que aseveran que durante el periodo comprendido entre el 1868 y el 1914, en prácticamente todas las ciudades se siguió el mismo desarrollo en la moda que se dio en Europa, debido al expansionismo comercial e industrial europeo y norteamericano hacia el llamado Nuevo Mundo, Asia y África, que tuvo lugar durante este periodo, y las modas en Europa las dominaba Francia. Las mujeres de posición económica acomodada en Puerto Rico, al igual que en otras partes del mundo, seguían la moda de las principales capitales europeas, como vemos en esta foto. Aunque estas no llegaban al Caribe con la rapidez que ellas hubieran deseado. Esta foto que ven aquí es una foto tomada en Ponce, Puerto Rico, por la vestimenta, pues más o menos podemos fecharla a principios del siglo XX. Para finales del siglo XIX y comienzos del XX en Puerto Rico se podían encontrar varias revistas orientadas a mujeres como la revista Blanca, el Carnaval, el Correo de Ultramar y la Moda Elegante, en las que se trataban temas como literatura, ciencia, arte, sociedad y moda para las mujeres puertorriqueñas. También se evidencia en los anuncios de modistas y sastres en los rotativos locales durante la última década del siglo XIX, donde estos anuncian ropa hecha en París, sastres de París o paños españoles. Asimismo, en sus memorias, Tapia y Rivera asevera que unos marqueses emigrados desde París a la isla servían de prototipo para la indumentaria hasta el punto que se le dio el nombre de estos marqueses a diversas ropas, como calzados, accesorios, pantalones y sombreros. Lamentablemente no nos dice el nombre de estos marqueses. Con este nombre se distinguían cuánto era nuevo y quería ponerse de moda, nos dice Tapia. Aunque los personajes del velorio no se guían por las tendencias de la moda europea, como vimos, lo cierto es que varios cambios en la industria textil durante el siglo XIX, producidos por las tendencias de la moda, afectaron la forma en que se veía, se vestía y se adquirían o no los elementos indispensables de la indumentaria. Adquirir la vestimenta y sus accesorios podía realizarse en diversas maneras. Durante este periodo histórico era costumbre de las personas adineradas ceder sus pertenencias como mobiliarios e indumentaria que ya no se utilizaban a las personas que realizaban labores domésticas en las haciendas o en las casas, así como a otros trabajadores. Estas piezas se podían obsequiar al no servir su propósito fundamental, al no servirle físicamente o socialmente o al dejar de llenar las nuevas exigencias y tendencias de la moda. Los recipientes las destinaban a su uso personal, al de sus familias o las vendían para ganar dinero. Debido al costo de los textiles y materiales utilizados en la confección de diversos elementos de la indumentaria y los altos costos de los sastres y los modistas en Europa desde comienzos del siglo XIII, se llevaba a cabo la práctica de reventa de ropas y accesorios usados, como los famosos vintage del hoy día. Las transacciones de compra-venta se realizaban en puestos establecidos en los mercados o de madera ambulante directamente a la residencia, como podemos ver en esta foto tomada en Cuba para el final del siglo XIX. A pesar de que en Europa esta práctica comienza a caer en desuso tras la aparición de la llamada vestimenta ready to wear y tiendas por departamentos, también tuvo mucho peso las nuevas tendencias salubristas. Esta es una foto de una tienda de vestimenta en Puerto Rico hacia finales también del siglo. Lo cierto es que para los pobres la ropa de segunda mano era su principal fuente de indumentaria. Por su parte, el historiador López Cantos hace referencia a informes y ordenanzas para San Juan y San Germán, donde se prohíbe la venta de ropa usada por el peligro de contagio por peste que ello pudiera representar. Desde el siglo XVIII, la isla vive una difícil situación económica. Esta se ve reflejada en la escasez de tejidos y de embestimientos entre la población. El capitán de la compañía de caballos y el alcalde ordinario durante el 1728, Baltasar Montañés, se refiere a las necesidades de los hacendados de la isla y los sitos. Se alimentan con abundancia, pero queda descubierta la falta de vestuario, que siempre andan muy costosos los medios. Cierro cita. Pudiéramos tomar esta aseveración literalmente y pensar que los hacendados no tenían que ponerse, pero es muy probable que ésta se refiera a que no se encontraban vestidos según las exigencias de la moda para ese momento. Pero, de ser cierto que los hacendidos no tuvieran con qué vestirse, la situación del campesinado sería mucho peor. Hoy día, no nos puede llamar la atención el que ayer haya decidido presentar a uno de los niños, el más pequeño desnudo, no sé si lo pueden ver en esta... está un poco oscuro. Este niño que está acá está completamente desnudo. Esto no es una casualidad. Hemos encontrado evidencia de esta práctica de desnudez en los infantes desde el siglo XVII. En 1688, el obispo Francisco de Padilla, en carta al rey de España, intenta explicar esta situación. Y cito, por la pobreza la vida tan extrema del lugar, y ser igual la mía para poderlos vestir, pues es la mayor causa que hace que sus padres se retiren con ellos a los campos, donde la desnudez, o por la costumbre, o no haber quien las repare, se disimula mejor. Cierro cita. Ni Sequeira ni Bernier, en sus respectivos estudios críticos del velorio, en 1894 y en 1907 respectivamente, mencionan la desnudez de uno de los niños. En el caso de Sequeira le hace un párrafo completo hablando desde esa esquinita particular del velorio y no lo menciona. Podemos pensar que al ser una práctica común en Puerto Rico para su época, no tienen relevancia para nada hacer mención de este hecho que tanto nos impacta a los observadores de la obra en el siglo XXI. En el grabado de 1776, que se basa en el dibujo de Paret, esclava de Puerto Rico, también podemos observar la práctica de la desnudez en los niños. También se puede observar en las fotografías de familias pobres y campesinas tomadas en Puerto Rico a finales del siglo XIX, en las cuales los niños, principalmente los infantes, no están vestidos. Próximo. Aquí podemos ver, en la parte de arriba, uno de los niños, en la calle, en la vida cotidiana, que va completamente desnudo y acá podemos ver a estos otros dos niños. En el grabado de 76, perdónenme, en ocasión de su visita a Puerto Rico para el año 1797, el naturalista francés Andrés Pierre Ledroux indica haber observado esta práctica en niños hasta los diez años. El historiador López Campos menciona que los niños desde los siete años tenían la obligación de asistir a la mesa los domingos, concordando así con las edades que menciona Pierre Ledroux. Se puede inferir que los niños mayores de siete años contaban con por lo menos una pieza de vestimenta para asistir a la mesa si los medios económicos de los padres lo permitían. Aparentemente, los niños no eran los únicos que no tenían ropa que ponerse. Otra cita. Los vestidos están bien modestamente medidos para estos lugareños. Los niños andan enteramente desnudos de día y de noche. Sus padres los imitan de cerca. Cierra cita. Esta es una observación que hace un médico que participa de una visita sanitaria a Puerto Rico, un médico norteamericano, en comienzos del siglo XX, de apellido Dumont. Es importante recordar que durante el siglo XIX, el hecho de que no se estuviera propiamente vestido para las exigencias sociales, se entendía como desnudez, sin que esto significara que se estuviera completamente desprovisto de algún tipo de indumentaria. Este concepto de desnudez varía si se refiere a una persona de solvencia económica, a una mujer, a un campesino o a un esclavo. Lo que nos lleva a no tomar literalmente el comentario del obispo Damián López de Haro, cuando declara que en ocasiones las personas no asistían a la misa por no tener que ponerse. Es muy probable que tuvieran algún tipo de vestimenta, solo que no tenían la apropiada para presentarse a un evento social como era el asistir a misa, o como es todavía hoy asistir a misa. Aunque la evidencia histórica demuestra la existencia de esta práctica, no por ello tenemos que descartar el que oyer pudiera apropiarse de la misma como metáfora de la inocencia de estas criaturas forzadas a participar de un ritual que no necesariamente comprenden. ¿Cuál sería la razón para no vestir a los infantes? Podemos especular que se debe a la falta de recursos de la familia, la alta mortalidad infantil y la rapidez con que los niños crecen en estos primeros años de vida. Es probable que por todas estas razones las familias campesinas decidieran no utilizar sus escasos recursos en adquirir vestimenta para sus infantes. También es cierto que en los campos de Puerto Rico, las noches del final del año y principios, ¿verdad? son un poco más frías, por lo que estos infantes tal vez sí tendrían algo que ponerse o alguna cubierta. No hemos encontrado la evidencia que justifique como tal estas prácticas. Por el contrario, el niño muerto, que no se ve muy bien aquí, está ataviado con un traje color blanco hasta la rodilla. Las flores depositadas sobre el cadáver lo cubren, pero este aparenta ser un traje simple de algodón o lino. Por el tiempo que tomaría hacer un traje como este, es muy probable que no haya sido confeccionado especialmente para el velorio. No se contaban con mucho tiempo al morir el niño. Tendría que haberse realizado los preparativos para el velorio con bastante rapidez, pues no existía la tecnología funeraria para poder preservar al niño por más de una semana. Es probable que el traje ya formara parte de la guardia del niño o de los niños de la familia, y tal vez se había utilizado por alguno de ellos para asistir a misa, como hablamos anteriormente. O se hubiera utilizado para el bautismo. Desde antes del siglo XIX, la vestimenta de niños y niñas no tenía distinción de sexo. Como pueden ver en estas dos fotos, ambos son niños en la foto, varones. Básicamente consistía de un traje blanco de algodón, abierto en la parte de atrás, muy largo para los más pequeños, y hasta la rodilla para los niños y niñas que comenzaban a gatear y caminar, y podemos entender por qué. Continuaban con este tipo de vestimenta hasta los 5 a 7 años para los varones, cuando se entiende que los niños ya han madurado y perdido la inocencia, y comienzan a utilizar pantalones. Aquí vemos esta ilustración del siglo XIX, donde muestra la vestimenta para la época de varones, y vemos que la primera es un niño varón y que tiene traje o falda. Las niñas llevaban estos trajes también hasta los 13 o 14 años. Cuando comenzaban a utilizar la vestimenta similar a la de sus madres. Podemos observar que el traje del niño muerto es precisamente este tipo de vestimenta infantil, por lo que no podemos identificar el sexo del angelito, pero por vestir este tipo de traje hasta la rodilla podemos determinar que tal vez era mayor de los dos años al momento de su muerte. Como parte del asuar funerario, el difunto está calzado con zapatos color azul. Esta es una práctica que podríamos calificar como atípica para la población pobre de la isla en esta época, ya que ni los adultos ni los niños acostumbraban llevar calzado, como se puede observar en el velorio y también en recuentos y en fotografía. Como vemos aquí en esta foto, varios de los asistentes a este evento no llegan zapatos, aunque sí el principal que está tocando el instrumento de cuerda, los demás no. a excepción del cura que calza botas, la mujer vestida de amarillo que calza zapatos rojos y la madre que calza zapatos azules. Todos los demás personajes del velorio están descalzos por las razones económicas que hemos discutido anteriormente. Próxima. Aquí están, arriba es el calzado de la madre y abajo la mujer del traje amarillo. La forma de los zapatos del niño, de la mujer, de la madre, consistían en una suela con forma ovalada o almendrada, probablemente de cuero y sin distinción de izquierda y derecha. Una parte superior también en cuero cubriendo los dedos, el empeine y el talón, que se amarran en la parte superior con un cordón como podemos ver un poco en ambas fotos. Próxima. Este tipo de zapatos se puede identificar como zapatos de las clases trabajadoras, hechos de cuero y colores sólidos utilizados para cubrir y proteger el pie. Desde comienzos del siglo XIX se comenzó a producir zapatos económicos y duraderos accesibles a un mayor número de personas. Los zapatos de cuero de un solo color y con la punta de los dedos en forma redondeada o almendrada estuvieron de moda en las últimas dos décadas del siglo XIX. Aunque los zapatos en colores para mujeres se hicieron populares por un corto periodo de tiempo, en el 1830, cuando sube un poco el largo de la falda, ya se podían ver los zapatos, así que el color era importante. Los colores que dominaban y eran de buen gusto eran los calzados de color oscuro y el blanco. El calzado del niño y de la mujer de amarillo en el velorio se ven nuevos, ni la suela ni la cubierta superior se ven desgastadas, como sí puede observarse en los zapatos de la madre. Como parte de la moda era importante el mantener los zapatos muy limpios y brillosos, sin rastros de desgaste. Obviamente no como estos que tenemos aquí. O y sin fango, ya que estos se consideraban denigrantes para los aristócratas, pues los rebajaba a la categoría de peatones, distintivos de las clases trabajadoras. En las áreas rurales, quienes tenían zapatos, solo los utilizaban para ocasiones especiales. Acevedo González nos relata en su autobiografía que para comienzos del siglo XX, las personas que asistían a una fiesta solían llevar los zapatos en la mano durante el trayecto para que no se ensuciaran y para no desgastarlos. Al finales del siglo XIX en Europa aparecen las botas de cuero como modalidad con la intención de hacer los pies más elegantes y más estilizados. Aunque no hay duda de que éstas también tienen un carácter funcional. El uso de las botas por parte de los personajes eclesiásticos en el velorio los ponen como participantes de la moda del final del siglo que estamos discutiendo. En el detalle que nos muestra Oyer al presentarnos una de las botas que calza el sacerdote, podemos ver el énfasis del artista en presentar el lustro y la limpieza de este accesorio. Tal vez, de esta forma, el artista quiere enfatizar el vínculo existente entre la iglesia y los círculos de poder económico al representarlo como un partícipe de la moda. Por otro lado, ¿qué estaría tratando de insinuar Oyer con este intento de diferenciar con el calzado los personajes que participan de este velorio? La selección del color rojo o azul no la podemos evidenciar, pero sí podemos decir que tras los adelantos tecnológicos de lo que hablaremos más adelante, comienza a aparecer el color en la indumentaria de las clases trabajadoras. La mesa donde se encuentra el niño agasajado está elegantemente vestida con un textil, posiblemente de algodón o lino, adornado con un borde a vueltas redondas. Aunque la pincelada que utiliza Oyer no nos permite distinguir la estructura del tejido, de este borde, sí podemos notar la transparencia del mismo. Esta transparencia se podría lograr con estructuras de tejido donde un hilo o un grupo de hilos se entrelazan entre sí para producir un textil con espacios abiertos creando así esta transparencia. Este tipo de estructura de tejido se le conoce desde el siglo XVI como encaje. El grosor y el tipo de hilo determinan la delicadeza del encaje. Generalmente están hechos a mano, aunque ya para este momento histórico los encajes también comienzan a producir por máquinas en las fábricas textiles, por lo que también pueden adquirirse comercialmente y obviamente a mucho menor precio. Los hilos, se utilizan hilos de algodón amarrados a unas bobinas de madera o bolillos. En Puerto Rico estos encajes se conocen como mondillos, muchos de nosotros pues los conocemos y hasta los hemos usado desde niños. Se amarran los hilos como ven aquí a los bolillos, los cuales se van entrelazando sobre una almohadilla cilíndrica giratoria con un patrón y con alfileres. De esta forma se puede crear bandas de encaje que se utilizan como adornos de bordes, manteles, sabanillas, sombreros, almohadas, indumentaria, etc. En Puerto Rico el mundillo tiene su origen en los encajes españoles, cuya práctica se traslada al nuevo mundo igual que a Puerto Rico a otros países como Panamá, Paraguay, que también tiene unos derivados muy particulares de sus países. No podemos descartar la posibilidad de que este tejido del borde del textil en el velorio sea mundillo, pero tampoco lo podemos comprobar. Se puede observar en este textil un diseño de varias hileras de líneas quebradas, que al unirse forman hileras de rombos. Este diseño se conoce como chevron y es preferido por las tejedoras de mundillo en Puerto Rico. Este dato me lo ofreció Dani Santiago, que está por aquí. Por el ancho de este encaje podemos decir que hubiera requerido mucho tiempo, trabajo y una almohadilla especial más ancha de lo usual para realizarlo, por lo que este sería una pieza textil de gran valor. Según Sequeira, los jíbaros no escatimaban haciendo gastos superiores a sus recursos para celebrar el velorio de sus hijos, pequeños que hubieran muerto. Tal vez la intención de Oyer al representar este mantel en particular sea evidenciar y criticar esta situación. También se observa en el textil una banda entre el encaje y el cuerpo del mantel. Esta banda tiene como diseño una línea quebrada de color grisáceo, la cual pudiera ser impresa o bordada. Oyer pone bastante énfasis en lograr que se note la diferencia en el grosor de esta parte del textil. Esta banda puede corresponder al borde original de un textil antes de añadir el encaje. Este textil también nos recuerda las sabanillas de bebé que aún forman parte de los ajuar de los recién nacidos, como esta sabanilla que tenemos acá de la colección Teodoro Vidal, que es una que se adquirió recientemente en el siglo XX. Pero como ven, el ancho de los encajes son muy diferentes. En muchas sociedades los atuendos de infantes y niños se adornan con bordados u otros tejidos manuales para que sirva de protección contra el mal. Este textil podría ser la mortaja con la que sepultan al niño, y por ello tanto esmero y esfuerzos económicos en esta pieza. Dado que la mortaja será la única capa que separe al angelito de la tierra en su última morada. Tal vez fuera un regalo de los hacendados antes del fallecimiento del niño. El que personas adineradas donaran cortes de tela a personas pobres para ser utilizados como mortaja, por estos por los segundos, no tener los recursos para adquirir una, se ha documentado. Y esta práctica se documentó para el siglo XVII, y bien pudo haberse extendido hasta los siguientes siglos. Acevedo González nuevamente en sus memorias menciona que de no tener dinero para una caja de muertos, tanto las personas de su barrio utilizaban una manta, saco o un petate, que también es un tejido del sur de Puerto Rico, como mortaja para enterrar a sus muertos. Osiris Delgado menciona que el modelo utilizado por Oyer para este textil fue la sabanilla de bautismo de su nieta. Es probable que el pintor hiciera la selección de esta sabanilla por varias razones. Por ser la práctica común el utilizar la sabanilla del bautismo como mortaja, por ser la práctica general el donar la mortaja por personas adineradas como hablamos, o por ser este también el único modelo que el pintor tuviera para realizarlo. Próxima. Como vemos, la almohadilla donde descansa el niño y la cabeza del niño tiene también una banda de encaje adornando los extremos. Tiene la misma calidad de transparencia y delicadeza que el borde del textil de la mesa, pero con diseño diferente. A través del encaje podemos ver que la almohada tiene un forro interior color rosado. La presencia del color tampoco lo podemos tomar como un indicativo para inferir el sexo del niño o la niña, ya que tampoco para este momento histórico los colores en los niños eran distintivos de género de la manera en que hoy los conocemos. Como indicáramos anteriormente, los niños se vestían con trajes de los dos años, indistintamente de su género. Próximo. Los niños en la esquina inferior de este recuadro que ya vimos anteriormente tienen uno un traje gris pálido y otro un traje rosado. El concepto de la exclusividad del color rosado para niñas y el azul para niños es una invención de muy entrado del siglo XX y comienza a usarse a partir de la Segunda Guerra Mundial. El Infants and Children Wear Review del 1916 proclama que la regla general aceptada era la utilización del color rosado para los varones y el azul para las niñas. La razón nos la explica una revista orientada a padres publicada en 1939, donde nos indica que al ser el color rosado un tono de rojo, el cual está asociado con la guerra, era más apropiado para los varones. Y al ser el azul, el color de la Virgen María y de la diosa Venus estaba asociado con las niñas. En la obra, otros dos niños de edades mayores se encuentran vestidos con versiones pequeñas de la vestimenta de los adultos como era la costumbre. Uno es un varón ataviado con pantalón y camisa blanca, quien debe ser mayor, como dijimos ya, de los 5 a 7 años. Veamos la vestimenta del niño y que es muy similar a esta otra vestimenta de niños a finales del siglo XIX, principios del XX, que aquí los acompaña un soldado norteamericano. Este niño del velorio tiene el pantalón roto en las rodillas y debió haberse roto durante el velorio, ya que se tenía la costumbre de surcir todas las telas que se rompieran para evitar que el daño se agrandara y de esta manera alargar la vida útil de la vestimenta. Respecto a la niña que toca maracas frente a la ventana, tiene una vestimenta similar a los adultos femeninos. Podemos inferir que debe estar en sus años adolescentes poseer este momento en que las niñas dejan de vestir sus trajes hasta las rodillas. Es muy probable que esta práctica vaya de la mano con la aparición de la pubertad. Todas las mujeres tienen trajes similares. Lo que solo se diferencia entre sí es el estampado o el color de los textiles. En las obras en el batey, que este es un detalle, y una jíbara, ambas de oyer, este nos presenta mujeres campesinas ataviadas con trajes similares a las que aparecen en el velorio. Estos consisten de un corte simple con mangas cortas ajustados a la cintura con una banda de tela, un poco holgado en el torso y bastante holgado en la falda que le llega hasta los tobillos, como para acomodar otras faldas en el interior o crinolinas. Es una especie de enagua. Matos Bernier, en su crítica del velorio en 1907, nos informa que, y cito, que podría criticarse el traje de la hembra porque en nuestros campos no se ha usado un escote igual en ningún tiempo, cierro cita. Hemos encontrado fotografías y relatos históricos que desmienten esta aseveración, pero también otras que lo confirman. Pierre Ledoux describe que el traje de una mujer en el campo, que se componía de un vestido blanco de algodón ajustado debajo del seno y cuyas mangas cortas dejaban ver completamente desnudos sus brazos. Próxima. Verdad, como se pueden ver en ambas fotografías en este caso. Aquí la mujer al centro y aquí esta mujer que está detrás de la que está en primer plano. Esta descripción continuará vigente a finales del siglo XIX, pues es acorde con la vestimenta de varias mujeres, ¿verdad?, que aparecen en el volumen de Our Islander People, donde se incluyen fotografías de Puerto Rico para este momento. Por su parte, Abad y la Sierra nos confirman nuevamente que la vestimenta presentada en el velorio es la misma que la utilizada por mujeres campesinas de su época, las cuales llevaban, y cito, varias sallas indianas o lienzo pintado, una camisa muy escotada en los pechos y por la espalda, todas llenas de pliegues de abajo arriba. Nada más cerca de lo que nos presentó ayer en el velorio. Las varias sallas a las que hace referencia Abad y la Sierra son las varias capas de ropa interior debajo del traje o de la falda. En el cierre trasero de estos vestidos que tenemos aquí se puede ver o entrever la ropa interior a la que se hace referencia. Es verdad, estas dos líneas blancas que están en la parte de atrás y también en el hombro se puede ver. Este consiste de una camisa o bata interior conocida como chemise o camisón en agua y más tarde en el siglo como pantaletas. Pero a finales del siglo, la ropa interior de las mujeres era muy similar a los trajes de los niños, eran principalmente de algolón y adornadas con bordados y encajes. Similares a estas que vemos aquí. Las pantaletas no se introducen en Europa hasta la década de 1820, primero para niñas y niños y luego para mujeres. Esto genera un gran debate, pues las pantaletas, aunque llevadas debajo de la falda o del traje, suponían separar las piernas de la mujer, lo que era impensable para la época. Con el tiempo y tal vez por el hecho de estar bajo las faldas y al no poderse ver, éstas comenzaron a tener mayor aceptación. Aún en Puerto Rico, para comienzos del siglo XX, hemos encontrado referencias que hay una resistencia y hay una brecha entre generaciones. Las mayores no querían utilizar las famosas pantaletas por ser deshonestas y las más jóvenes empiezan a utilizarlas. Ya sea en forma de camisones con enaguas o pantaletas, todas las mujeres debían llevar algún tipo de ropa interior y en otras ocasiones, más de una capa. También esta ropa interior sirve, ¿verdad?, para coger todo el sudor del día. Aparte del color blanco en la ropa de la madre, las féminas son las que tienen mayor color en su indumentaria. Ya hemos comentado la imagen de la mujer de amarillo. Este tipo de estampado de diseños pequeños sobre telas de algodón fue popular durante el siglo XIX para trajes de mujeres de las clases trabajadoras por los bajos costos del algodón versus el lino. Dada la escasez de recursos en la isla y la falta de naves de registro de España que llegaran a nuestras costas, el contrabando florífero. Este contrabando se realizaba principalmente con bienes europeos traídos desde las islas vírgenes inglesas. En estas transacciones se intercambiaban productos agrícolas locales por textiles y vestimentas, entre otros bienes. En Inglaterra, para mediados del siglo XIX, se establecen fábricas donde se producen textiles impresos para exportación, especialmente para su exportación, a Asia y a África. Estos textiles consistían de telas de algodón con impresos a máquina con diseños inherentes a las culturas para las cuales se estaría mercadeando. como los vemos aquí en la izquierda. Esta es una foto del siglo XX, pero esos son el mismo tipo de telas que se han continuado usando hasta el día de hoy, o produciendo en Inglaterra para estos mercados hasta el día de hoy. No podemos descartar que algunos de estos textiles hayan llegado al Caribe desde ese momento. Al observar este textil con impresos pequeños de la mujer de amarillo, similares a los producidos en Inglaterra en este periodo, nos despierta la curiosidad, aunque vemos mujeres con telas de elementos pequeños, como esta en el mercado de San Juan, como esta mujer que vemos aquí, no podemos confirmarlo con la evidencia que tenemos disponible. Para la década de 1850 se desarrollan los primeros tintes sintéticos en Europa, lo que estimula la diversidad de colores en los textiles de forma más económica y simple que con las prácticas utilizadas hasta ese momento con tintes naturales. Esto propicia un gran impulso a la industria textil y se comienza a producir mayor variedad de colores en las telas más económicas como el algodón. Es por eso que en el velorio vemos tanta diversidad de colores en los trajes que utilizan las campesinas. A diferencia de los tintes sintéticos, el proceso para obtener tintes de origen vegetal es muy laborioso y costoso, ya que se necesitan varios mordientes y baños para fijar el tinte en las fibras, los cuales variarán según el tipo de fibra a teñir. Pero ello, que los colores de la vestimenta de las personas con pocos recursos económicos no ostentaban mucho color hasta después de la invención de los tintes sintéticos. En nuestras culturas, los tintes, en muchas culturas, perdón, los tintes, los textiles se utilizaban como una sola pieza, principalmente para textiles de alta calidad y valor. Estos se evitan cortar, pues de esta manera el textil tiene mayor versatilidad. Es por ello que los trajes aquí presentados son de corte simple, un cuadrado de tela con costura en la parte de atrás, en los costados, y una apertura en la parte de la cabeza y de los brazos. Los pliegues del fruncido se forman al introducir en el borde un hilo para el amarre en la parte de atrás. Y se forman los pliegues que nos hablaba Blatila Sierra. Estos textiles completos sin cortar se pueden utilizar como pañuelos y como estolas también. En la descripción e imágenes de la época se mencionan y se pueden observar el uso de estos accesorios como parte esencial de la indumentaria femenina. En la obra, una jíbara de Oyer, éste incluye una estola de tela blanca como parte de la indumentaria femenina. Hay una mujer en el velorio que también lleva una estola de color rojo o rosado que se puede ver detrás del instrumento de cuerda. Esta mujer lleva la pieza sobre sus hombros y cruzada en el pecho, al igual que la mujer de una jíbara de Oyer. Sobre los hombros de la madre también se observa un textil, que es esta que está acá. De primera impresión parecería un cuello del traje, pero al observar con detenimiento vemos que este es un pañuelo o estola pequeña con el borde rojo, al igual que el borde rojo de la mujer acá en la obra de Oyer. La madre tal vez utilizaba este textil para secar rápidamente alguna lágrima y así proteger al angelito de que no cayeran las lágrimas en sus alas y no lo dejara volar, que esa era una de las leyendas. O con una función mucho más mundana, como proteger el cuello de la espalda del sol. Acevedo González nos relata que tanto las mujeres como los hombres en el área rural de las primeras décadas del siglo XX utilizaban pañuelos de seda grandes, los cuales perfumaban y llevaban consigo como una prenda muy preferida y muy común. La modalidad de usar pañuelos perfumados era una práctica muy común entre las personas de cualquier estrato social para esconder los olores corporales al no existir las prácticas de higiene como las conocemos hoy día. Lo que tal vez variaría es el tipo de perfume, ¿verdad?, que usaban. Pierre Ledoux hace mención del pañuelo amarillo a rayas utilizado sobre la cabeza por la hija de un hacendado que éste visitó. También describe esta misma práctica entre mujeres y hombres que asistieron a una fiesta, que participaban personas blancas, mulatas y negros libres, que llevaban pañuelos de colores debajo de los sombreros. También en el velorio podemos corroborar la observación de Pierre Ledoux. Dos mujeres y un hombre llevan pañuelos sobre la cabeza, aunque el estilo en que los amarran son disímiles. Vemos que el negro frente al niño, este que está acá, lleva un pañuelo sobre la cabeza, blanco cubriendo la frente y la mitad frontal de la cabeza, amarrado en la nuca, mientras que la madre lleva una tela doblada, madera de banda, cubriendo solo la frente, y la otra mujer lo lleva el pañuelo de forma de triángulo, cubriendo solo la cabeza y amarrada debajo del mentón. La folclorista María Cadilla establece que las esclavas se prendían un pañuelo como venda en la cabeza, atándolo a la nuca, y las campesinas lo ataban debajo de la barba. Si nos dejamos llevar por esta diferenciación establecida por Cadilla, podemos decir que la forma de amarrar el pañuelo tiene un poderoso simbolismo. Lo cierto es que el negro en el velorio tiene el pañuelo amarrado a la nuca, y la campesina lo tiene atado debajo del mentón, concidiendo con Cadilla. Aunque la forma de llevar los pañuelos y telas en la cabeza tiene simbolismos religiosos, sociales, políticos, en diversas culturas, esto no es suficiente evidencia para poder otorgarle tan cargada connotación en Puerto Rico. Además, se puede observar en diversas imágenes que recopilé para el periodo que hay diversas formas de abarrarse los pañuelos en la cabeza como para tomar esta aseveración de Cadilla a la ligera, por lo que habría que investigar un poco más a fondo este tema, que me parece muy fascinante. A diferencia de lo observado por el científico francés, todos los pañuelos del velorio son color blanco. Como vemos aquí en la obra Un Jíbaro de Oyer, incluye un pañuelo debajo del sombrero del personaje como parte de su indumentaria. Este pañuelo cubre la frente y la mayor parte de la cabeza del hombre, al igual que el negro en el velorio. Está amarrado en la nuca. Esta imagen concuerda con las descripciones de Pierre Ledoux, aunque no con el color. La predilección por telas de algodón blancas, tanto para ropa interior como para la ropa de infantes y para los pañuelos, se basa en la facilidad de estas telas para blanquear y lavar sin que desmejoren los colores y puso rapidez al secarse. Estas también son características adecuadas para los pañuelos en la cabeza, que recogen el sudor y se manchan con mucha facilidad. Aunque el negro no lleva sombrero y no vemos que tenga ninguno en la mano, el pañuelo lo lleva de manera similar a la de un jíbaro. Aquí. El pañuelo debajo de un sombrero recoge el sudor mientras se realizan trabajos duros. También sirve para mantener el sombrero en su lugar, ya que la fricción entre la tela y las fibras del sombrero no permite mayor movimiento de este, cosa que interrumpiría las labores. Por tanto, podríamos decir que se utilizaban pañuelos debajo del sombrero solo mientras se realizaban labores diarias. Y por ello, que los hombres en el velorio no tienen sombrero, no llevan pañuelos. Que llevan sombrero, no llevan pañuelos. Pues se encuentran en una celebración. Pero esta celebración no explicaría la práctica observada por Pierre Ledru, quien asegura que todos los asistentes a la fiesta que menciono ahorita lo utilizaban. Aunque también dice que en la fiesta se bailó, y cito, bailes africanos y criollos al son de guitarra y del tamboril llamados vulgarmente bomba. Cierro cita. Podemos imaginar que en el baile se habrá sudado bastante, por lo que también sería necesario evitar que el sombrero se cayera, cosa que justificaría entonces el uso del pañuelo debajo del sombrero. En el velorio, la mayoría de los varones están utilizando un sombrero, que es una pieza imprescindible de la indumentaria masculina, como vimos. Aquí vemos estos sombreros que eran tejidos localmente con fibra de la palma Sabal Causarium o Inodes Causarium, conocida coloquialmente como palma de sombrero, palma de cogollo o de llarey. Esta palma se encontraba principalmente en las regiones noroeste de la isla, pero donde también se concentraba la producción de estos sombreros. Los sombreros tejidos en Puerto Rico, según descritos en 1920 en la revista Agricultura, se destacaban por su fortaleza, resistencia y durabilidad, así como por su comodidad. Estas cualidades le ganaron reconocimiento en mercados dentro y fuera de la isla, prefiriéndose a sombreros confeccionados en otras islas caribeñas. Una lástima que ya no produzcamos sombreros localmente. Estas mismas características hacen que los sombreros de palma, los idóneos para el trabajo diario en el campo, y posiblemente los predilectos por los campesinos, ya que además tienen las características de ser livianos y frescos. Importante indumentaria del trabajo, al cumplir la función de proteger contra el sol y la lluvia, fue ganándose un situal como accesorio y se incluyó como parte integral de la vestimenta del campesino. Aquí en las imágenes incluimos dos imágenes de vendedores ambulantes de sombreros y de mujeres acá en cabos rojos que están tejiendo los sombreros. Por piel de Edru también sabemos que los varones estaban vestidos con pantalón y camisa de indiana, todos con la cabeza cubierta por un pañuelo de color y un sombrero redondo galoneado. Es muy probable que el sombrero al que se hace referencia a Edru sea este sombrero de palma. Hoy él representa a la mayoría de los varones con camisa blanca con botones al frente, de manga larga doblada hasta el codo y pantalón largo también blanco o crema, en ocasiones con el ruedo doblado hasta la pantorrilla o las rodillas. Podemos observar en la obra de Oyer un jíbaro y en este boceto para la obra del pan nuestro de Ramón Frade, donde se representa la vestimenta igual a la descrita o igual a la que aparece en el velorio. También López Cantos menciona las vestimentas del hombre campesino, como una camisa de listado ordinario y unos calzones largos, también tocados con sombreros de palma. Para este periodo, al final del siglo XIX, los varones de la sociedad solían utilizar camisas de lino blanco debajo de sus chaquetas, con botones que cierran al frente en forma de V y que llegan al área de la cintura, como esta que aparece aquí, en este grabado de pared. No podemos notar si en Oyer son estas mismas camisetas lo que usan, pero sí pudiera haber sido las camisas de las personas adineradas que se adquirieron, como dijimos al principio, como ropa de segunda mano. Pero sí podemos identificar estas camisas en el trabajo de Luis Pared varios siglos antes. También podemos verlas en diferentes fotografías de la colección Horraca, que se encuentra en la Fundación Muñoz Marín. Al igual que en la litografía de Pared y en la obra de Ramón Frade que vimos anteriormente, podemos observar el machete que lleva al cinto el hombre a quien Oyer representa tomando un vaso cercano a la puerta. Muy cercano a este hay otro personaje que no lo tiene el cinto, sino que lo sujeta para ser utilizado en cualquier momento. Nos parecería curioso el hecho de que estos varones tengan sus machetes al cinto o a la mano, ya que no se encuentran realizando ninguna tarea que requiera su uso. Aún así, era una práctica que los varones llevaran algún tipo de arma a festividades y velorios, siendo preferido el machete. Lo que no concuerda con el relato de Acevedo González es el hecho de que los hombres lo llevaran encima, pues este nos cuenta que se entregaban a la señora de la casa a la llegada a la fiesta, y que ésta los repartía a sus respectivos propietarios al momento de comenzar una discusión o al momento de retirarse. No sabemos para qué, ¿verdad? El machete, al igual que la espada de los aristócratas, también se fue complementando en la indumentaria como un accesorio, aunque en el caso de los machetes de los campesinos continuará conservando su aspecto funcional en el trabajo y en el ocio. El único hombre que no está vestido de forma semejante a los demás participantes, sin contar verdad, sacristán y el sacerdote, es el hombre negro. Su vestimenta consiste en un traje de pantalón y chaqueta, color negro, desgastado y ajado, con camisa blanca debajo. Este tipo de vestimenta corresponde a la vestimenta común de los hombres de las clases trabajadoras durante el periodo anterior al siglo XX, confeccionado con telas gruesas para asegurar que no se desmejorasen rápidamente por el uso. Este tipo de chaqueta, conocida a comienzos del siglo XIX como paletot, es una chaqueta algo holgada y encubridora. Se convertirá, eventualmente, en un uniforme colectivo de los varones, el cual, al ser neutral, no reflejaba signos de estatus o de ocupación de quienes lo llevaran. Entre los aristócratas se utiliza, como ven aquí, tenemos dos personajes que llevan unas chaquetas bien similares, a pesar de que el color, verdad, es diferente, aquí son más claros. Tanto la persona acá que toca el instrumento de cuerda, como este hombre en primer plano. Entre los aristócratas se utilizaban como una vestimenta informal. Es por ello que los dominados bohemios, quienes formaron parte de una subcultura entre artistas y escritores que afloró durante este periodo, también lo adoptaron. Como parte de su discurso, adoptaron formas de vestir que los separarán de las tendencias de la moda del momento, como un indicador de oposición a los estándares sociales establecidos, creando ellos sus propios estándares de vestimenta que, eventualmente, se convirtieron en moda. Una de estas tendencias fue el uso del color negro. Este color en la vestimenta, históricamente, ha sido utilizada para demostrar luto, austeridad, sobriedad y asociación con la maldad. También, a lo largo de la historia, ha sido el color predilecto por varias subculturas antimoda que lo han adoptado como el color distintivo de sus vestimentas. Tal vez por estos mismos usos y connotaciones históricas que hemos dicho. Por su versatilidad, durabilidad y uniforme, democratizador, la chaqueta que lleva este personaje pudiera haber sido la selección correcta para llevar. Oyer conoce las connotaciones sociales de este tipo de vestimenta, ya que él mismo tiene una puesta en esta fotografía tomada en París, en casa de Camille Pizarro, en 1877. Y puede haber seleccionado esta para el personaje del negro por el significado que esta sola pieza de ropa puede conllevar. Como también hemos comentado, ¿verdad?, es el del centro aquí en la foto. Como también hemos comentado, para los otros personajes, es probable que simplemente esta fuera la vestimenta que tuviera puesta el personaje al momento de hacer la obra también. Próxima. Es precisamente el significado de la vestimenta la que nos hace reconocer que entre los festejantes del velorio se encuentra un sacerdote y un sacristán. Quienes están representados con sus atuendos distintivos. Según indica la historiadora de la moda, Valerie Steele, los atuendos eclesiásticos tienen como propósito, y cito, separar lo mundano de lo espiritual, enfatizar la gloria de Dios a través de bellas vestimentas, expresar humildad y devoción religiosa, y para identificar a los individuos con la jerarquía de la iglesia. Cierro cita. Esta vestimenta no ha cambiado mucho con el transcurso del tiempo, al menos no entre los sacerdotes de la iglesia católica en Puerto Rico, y es por ello que aún hoy podemos identificar a estos personajes por su vestimenta. En la colección Horraca de la Fundación Muñoz Marín, nos arroja luz sobre la presencia del enigmático paraguas, que vemos ahí una orillita rojo, que se encuentra cerca al sacerdote. Encontramos que las primeras sombrillas utilizadas en Europa estuvieron asociadas con el Papa Silvestre I y el Papa Eugenius IV. También utilizaron este elemento como distintivo. En el siglo XVII, algunos clérigos utilizaron paraguas de iglesia, diseñadas especialmente para su uso. A finales del siglo XIX, los paraguas se convirtieron en un elemento indispensable de la indumentaria, por ser este uno muy práctico. Se producían paraguas de seda o algodón en colores verdes, marrón, azul y rojo. Este elemento de la indumentaria era mayormente utilizado por varones, ya que las féminas utilizaban los parasoles, los cuales son más estilizados y tienen mayor tamaño. Próximo, por favor. Esta es la foto de la que hablaba ahorita. Al tener en cuenta esta información, al observar que Oyer coloca al paraguas cerca al sacerdote, entendemos que le pertenece a este. Debido a las connotaciones del tiempo, a las condiciones del tiempo en el país y el hecho de que los sacerdotes se trasladaran a pie hasta las casas de sus ferigreses para ofrecer su servicio, es muy probable que utilizaran una sombrilla para protegerse, como se evidencia en esta fotografía. No sé si lo pueden notar, que él tiene un paraguas en su mano izquierda. El hecho de que este elemento de la indumentaria también fuera la moda entre los varones de las clases adineradas, junto a las botas lustrosas e impecables que nos presenta Oyer, reafirma el interés del artista en colocar al sacerdote como partícipe de la moda y de la clase vinculada al poder social. Como era de esperarse, terminamos con más preguntas que con las que comenzamos. Aún quedan varias interrogantes por resolver con relación a la indumentaria presentada por Oyer. Por ejemplo, ¿por qué el marcado interés de Oyer en presentar a la mujer de amarillo con elementos tan disímiles al resto de las mujeres en la obra? A pesar de que el traje es del mismo estilo y hechura que los demás, la tela no lo es. Además, es la única con calzado. Y su calzado, además, está impecable. Y su pelo es el único que está bien arreglado. Estos eran los parasoles. Este es el muelle de San Juan. Y por la vestimenta, nuevamente, también podemos decir que es de principios del siglo XX. Próxima. Tras presentar la evidencia que hemos encontrado, tanto en estos relatos históricos, fotografías, obras de arte, historia de la moda, de los textiles, podemos decir que Oyer presentó fielmente las vestimentas de los campesinos de las áreas rurales de Puerto Rico, de finales del siglo XIX. Por el interés del artista en acentuar en su obra los aspectos socioculturales de Puerto Rico, según él mismo nos dijo. Oyer puso particular énfasis en la indumentaria representada al ser ésta un reflejo social, cultural y político de la sociedad que le interesaba criticar. Teniendo en cuenta que el artista pertenece a una clase social diferente a la de los campesinos, se puede entender que éste hace inclusiones que no necesariamente van de acuerdo con la realidad de los jibaros puertorriqueños, y más bien serían cónsonos con su realidad, como partícipe de las tendencias de la moda europea que permeaban entre los adinerados de Puerto Rico decimonónico. Este mismo conocimiento lo pudo haber utilizado a su favor para poner mayor énfasis en su crítica social, la cual no se había podido ver anteriormente al no prestarle importancia a la información tras la indumentaria y los textiles representados en esta obra. El poder dar una mirada profunda a estos elementos hasta ahora pasados por alto nos representan nuevas formas de mirar el velorio. Por ejemplo, el identificar el textil de la mesa como una mortaja para el niño nos trae otra perspectiva del por qué esta pieza se encuentra en este lugar. En relación a todos los demás elementos discutidos, muchas veces no hemos podido llegar a conclusiones absolutas, aunque podemos concluir que los infantes en muchas ocasiones sí andaban desnudos y que los niños y las niñas utilizaban el mismo tipo de traje hasta que los varones cumplieran 5 a 7 años y que las niñas llegaran a la pubertad. El que no calzaran zapatos era común en el campo debido a restricciones económicas y que había personas que aunque los tuvieran, solo utilizaban para oraciones especiales. La vestimenta de varones y féminas era la usanza para la época, reconociendo que la indumentaria femenina también se utilizaban otros tipos de elementos durante este periodo que no se encuentran en la obra, que los accesorios como sombreros y machetes fueron principalmente utilizados de modo utilitario en las tareas de trabajo diario y que fueron ocupando un sitial como accesorios indispensables para los varones. Pañuelos y estolas fueron generalmente utilizadas por mujeres, tanto en la cabeza como sobre los hombros. Y es posible que la forma de amarre que se usaba en la cabeza tenga connotaciones sociales y de clase. Que no están presentes en todas las formas de utilizar pañuelos durante este periodo también es cierto. De esta forma, despertamos la curiosidad por la indumentaria y así como su potencial para formular nuevas preguntas y aportar nuevas perspectivas de investigación. Gracias por su paciencia y cualquier pregunta estamos disponibles. Gracias por ver el video.